La Comisión Federal de Electricidad se ha debilitado, lo que ha afectado a los mexicanos pues antes era exitosa y ahora solo genera la mitad de lo que se consume, por lo que el gobierno federal tiene un plan para fortalecer a la empresa, generar energía y cumplir el compromiso para no aumentar el costo de la electricidad en el país, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, señaló que son las empresas particulares las que abastecen el mercado nacional, con costos elevados, se han hecho negocios jugosos contratos leoninos para favorecer a particulares al amparo del poder público, confiamos en que AMLO respete los contratos, Siemen subrayó que a costa de la Comisión Federal de Energía, CFE, funcionarios públicos que se pasaron al sector privado han hecho negocios jugosos al amparo del bien público e hicieron contratos leoninos para favorecer a particulares. Dijo que hay siete gasoductos parados, lo que significan una erogación de 21.000 millones de pesos para la Comisión Federal de Electricidad, CFE, precisó que se busca lograr, en el marco de la ley, una reestructuración de acuerdos y de compromisos de manera voluntaria, por lo que exhortó a las empresas que tienen acuerdos con la CFE, para que se revisen los contratos.